Los estudiantes del programa de educación física, recreación y deportes de la Universidad Surcolombiana presentan la primera feria de administración deportiva. Ideas de creación de empresa y emprendimiento son expuestas en la comunidad universitaria. El evento que están desarrollando nuestros estudiantes del quinto semestre del programa de educación física del día de hoy es una feria empresarial donde estamos aplicando todos los conceptos que hemos desarrollado en el curso, desde una lluvia de ideas para creación de una idea de negocio, hasta todos los procesos de implementación administrativos, legales, de tipo jurídico, adquisición de recursos para ideas de negocio, lo que pretendemos es crear en los estudiantes el espíritu del emprendimiento y del empresarismo para que ellos creen empresa y diversifiquen todo su campo de acción profesional. Estamos hoy acá en el gimnasio del programa de educación física, dando a conocer, como lo pueden ver, la primera feria de administración deportiva donde los estudiantes generamos conocimientos para transmitir a la sociedad. La empresa de nosotros que vamos a crear es una fundación llamada Fundación Todo es Posible, que es para personas con discapacidad diferente. Brindamos servicios psicológicos, terapéuticos y social para que las personas tengan mejor desenvolvimiento en la sociedad. Brindamos servicios psicológicos, terapéuticos y social